Muy buenas noches y bienvenidos, tenemos que empezar hoy por contarles que la Fundación Santa Fe aclaró hace pocos minutos que el expresidente Belisario Betancourt no ha fallecido. El pronunciamiento se hizo después de que hacia las 7 de la noche la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez trinara desde su cuenta sobre la partida del exmandatario. Betancourt fue internado durante las últimas horas aquejado al parecer de una afección a los riñones. Aunque su cuadro es estable, los médicos prefirieron dejarlo en observación y hacerle una serie de chequeos para descartar complicaciones dada su avanzada edad. Betancourt, le recordamos, fue presidente de la República entre 1982 y 1986 y hoy tiene 95 años. Mauricio, buenas noches, así es. Nos alegra muchísimo que el expresidente Betancourt esté vivo, está en este momento en la clínica con todos los cuidados del caso. Pero nosotros, aquí en Red Más Noticias, pues salimos al aire con el último minuto diciendo que había fallecido el expresidente por cuenta de un trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Que para nosotros como periodistas, pues es una fuente confiable y además ella es una conservadora de las raíces. Y estábamos hablando de un expresidente conservador. Paula, Belisario Betancourt, el expresidente vivo, más de mayor edad que hay en Colombia. Además de eso, pues con dos caras que han dejado frente a la opinión pública un gran contraste. Por una parte, esa cara del hombre con muy buen don de gente, es muy cercano a la población. Y que se retiró de la política después de terminar su periodo presidencial y se dedicó a la poesía y se dedicó a las cosas buenas de la vida. Pero por otra parte, aquel episodio oscuro en el cual perdió el control de las instituciones en medio de la toma del Palacio de Justicia, que fue prácticamente relevado del mando de esa operación por parte de las fuerzas militares. Digamos que ese es su legado y todo el que se lo encuentra y todo el que ha tenido que ver con él en los últimos años y en las últimas décadas siempre reconoce ese talante, esas grandes dotes humanas que tiene. Lamentablemente, este medio, como muchos otros medios, como los principales medios que en este momento en el país están pidiendo disculpas por el error, pues cometimos esa equivocación de haber creído que el mensaje que mandó el trino que mandó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez era cierto. Todos los medios y todo el mundo supone que la vicepresidenta está bien informada, no sólo por ser de raíces conservadoras, como bien lo dice Paula, sino por ser la vicepresidenta del país. Es decir, cualquiera supone que un mensaje de ella es un mensaje que tiene todas las confirmaciones. Ella después se retracta, ella después corrige, dice que le dieron una noticia falsa. El gobierno ha dado ya varias veces noticias falsas, recuerden ustedes el día que cayó el guacho y no había caído ni ha caído hasta el día de hoy, pero de ahí en adelante. De cualquier manera, un episodio desafortunado de mala información de parte de la vicepresidenta, de mala información de parte del gobierno y los medios que replicamos dándole credibilidad a esa información, pues estamos teniendo que rectificar. Lo bueno de todo esto, como dice Paula, es que el expresidente en este momento sigue en la clínica y que esperamos que estas dolencias que ya a esta edad tan avanzada lo están aquejando, lo mantengan tranquilo y que siga viviendo de la mejor manera posible el tiempo que vaya a vivir de la mejor manera posible. De cualquier manera, ahí está la rectificación, las razones del error y afortunadamente el expresidente Betancur vive aún. Así es, queríamos pedirles a todos ustedes nuestros de Televidente las disculpas del caso.